El elemento 25, manganeso, es un metal duro, frágil y plateado, miembro del grupo 7 de la tabla periódica. Es reactivo al estado puro y arde en oxígeno cuando está en forma de polvo. Su forma natural consiste de manganeso 55 que no es radioactivo. Existe en varios números de oxidación del cual el manganeso 7 es el más conocido por su nombre antiguo de permanganato. El elemento 43, tecnesio, es un inusual caso de metal radioactivo de bajo número atómico. No existe isótopo estable del elemento. Es miembro del grupo 7 de la tabla periódica. El isótopo de gnesio 99 es meta estable. Se usa en diagnósticos médicos. El elemento 75 es el renio. El renio es un metal plateado raramente conocido, solo por su alto punto de fusión, el tercero más alto después del carbono y el tuxteno. Hasta 1994 no había evidencia de algún mineral del elemento, pero los estudios de ese año del volcán Kudriabi e Ituruk, Isla de Rusia, pusieron en evidencia un material que resultó ser sulfuro de renio puro.